En su procedimiento de los últimos 12 años, más cargos y multas. Y sí, después van a tener que dar explicación a la justicia, seguramente. Como ese, como personas o periodistas que tuvieron teléfonos durante casi 5 años, que es una malversación de fondo. Diga el nombre. Va a tener que ir a declarar la justicia de la mañana. No, no, no cae en todo. Diga el nombre. Cae en todo, no cae en todo. Pero eso es malversación. Están usando un teléfono que es municipal, que lo paga la ciudadanía, lo está usando una persona que no pertenecía y no era empleada municipal. La verdad que uno muchas veces cuando escucha que hablan de ética, de moral y de comportamiento, la verdad que se contradice con los hechos. ¿Y esas mismas asociaciones en algunos casos se daban que eran los mismos empleados que ocupaban diferentes cargos? Pero no es malversación. ¿Es falta de ética? Pero en la justicia hay malversación de fondo. Por eso cuando lo escuchás hablar de ética, de moral y de conducta, la verdad que hay que empezar por casa. Como lo he dicho miles de veces cuando he convocado hasta el primer día de Asunción. Los grandes cambios lo hacemos nosotros, lo hacemos entre todos. Por eso en aquel momento convoqué a toda la comunidad para que cada uno ponga su granito de arena y cada uno sea ejemplo de conducta de su familia y de valores, ¿no? Que levante la bandera de aquellos valores que hacen tanto falta, ¿no? La ética, la moral, el respeto, la honestidad, solidaridad, la justicia. Yo creo que cada uno de su familia lo que le solicite es eso porque el INCO los necesita a todos. A todos. Los cambios no los hacemos solos. Entonces, bueno, esos grandes cambios comienzan desde casa. ¡Gracias!